Y muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Sonic y los anillos secretos Bueno, tenemos ya 5 rins mundiales Nos habíamos quedado únicamente acá A ver algo que tengamos nuevo por acá No, que no habíamos hecho Todo, puntito verde Este Un aceto que sería para romper 20 cajas Creo que nunca lo logré porque nunca supe como se hacía bien Será una habilidad personalizada No lo tengo idea Para atrás Y para atrás Aquí no debería haber nada Todo bien Aquí también Estamos haciendo la revisión del año Vale Eh, bueno Gente, espero que hayan pasado un año nuevo Con su familia y demás Yo no... No con mi caso Yo lo que voy a trabajar La pasada es solo desamparado Un amigo Pues no combo esa noche Que me han salido aquí Que me han salido aquí Es que es donde Yasuo De la estación Es todo lo que tenemos Vamos a hacer Yasuo primero Y vamos a ir así como estamos porque creo que no tengo más puntos de habilidad Así que... Vamos a darle Vamos a comenzar haciendo un Yasuo este año Hace calor aquí en Chile Tengo que trabajar ahora a la noche Así que... Uno Dos Uno Acaba con cero rings Dos Tengo que grabar Gracias Me deja... ¡Noooo! Gracias. Obviamente si tengo un ring voy a recibir daño a propósito. Espera un poquito. Ya, todo tranquilo por ahora. Uno, dos, tres. ¡Ay no! Bien, hay algo donde sufrir daño. Bueno. A ver. Gracias. ¡Uff! Coño. ¡Ay desde acá! No importa, tenemos donde sufrir daño. Gracias. Bien, lo logramos. Siguiente. Bien. Ajá, ¿por qué? Ya, llegada de mente este dibujo y devastación. Derrota a 40 genes. Aquí estamos con lo de los 40 ladrones. Lo dibujo lo voy a dejar para después, así que ya. Personalizar, vamos. Tenemos unos puntitos más de habilidad que nos podemos robar. Cargador. La aceleración hacia adelante incrementa. Paso rápido, alto. Impulso aterrizaje. ¡No! No puedo desequipar en el punto ante el estudio porque tienes que absorber almas. Vale. Placaje de fuego, simplemente el poder de estado corto. Aceleración cancelado. La velocidad inicial aumenta tras aterrizar en un rato cancelado. Aceleración descarguada. Eh, tras aterrizar en un rato cancelado ganas experiencia. Mirada de fuego, simplemente el poder de ataque hacer en un rato cancelado. un salto rápido me da el salto armadura en alrededor se da una perdida y me convenció de la guerra no, la derrota es 40 de ladrones ehhhh, ya se puede traer la guerra dos, uno, vamos ¡Au! ¡Todo bien a rumbo! ¿No están los ladrones? ¡Ale, muero! ¡Ah, vale! ¡Es el hólojeno! 10 1 2 3 4 6 5 6 6 7 7 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 15 16 16 17 17 18 Puedo seguir avanzando Vale Vamos, me quedan dos Después agarro esto Me quedaría Wow, este lugar es enorme Uno que está al detrás Uno a 40 ¡Madre! ¡Rico! ¡Just made it! Y los tres estés de rojos Los tres almas de juego Salto impulsado La distancia de salto aumenta más que el turbosalto Se extiende a la distancia más que el teledicero de la extensión Nueva página abierta Un libro especial Nueva misión abierta Nueva misión abierta Hey, mira esto Es un ring blanco Uno de los siete, estoy seguro ¡Oh! Definitivamente uno de los ringes del mundo Es... 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 Un país Es... Un gran poder puede traer a la gente either felicidad o desafortuno Hay muchas historias que se han contado en las noches de los arabianos. Por ejemplo, este ring parece que esté llenado con deseo. Eso podría significar aspiración, o quizás podría ser desesperación y ambición. ¿Pero qué quiere el Eraser por colectar todos estos rings? Bien, nos quedaría solo uno que estamos sacando al final. Lo cual me gusta. Me da paso a decir lo siguiente. Desafío inmortal, que no te derroten. Desafío oficial, encuentro los huesos del rey. Número 2, lo primero, mientras hago duelo, le tiro. Personalizado, porque soy muy genial, ¿no? Sí, tengo 11 puntitos. 12, pero... O sea, puedo hacer esta de 12. 5, 35... Tengo 11, ¿por qué me deja esta? Ah, porque me inhabilita esta. Vale, tiene sentido. Precio plus. Precio máxima se incrementa. No puedo... Todavía esto, santo impulso. Casi si期man helamente. Que wherever ese ruido. Se cobró, ¿no? ENTROS NÚSBOS La damn in fans. Si expande este ruido moralan, me compre. No puedo descanse. Precio más emoción. vamos a ponernos esta porque realmente no sé qué más no es que todo me convenza como es carrera supongo que me vendrá bien ya, a lo que iba estoy pensando en hacer un concurso no sé si algunas personas se acordarán de que cuando jugué el caballero negro hice un concurso de básicamente dibujar a su personaje estilo caballero negro bueno, con la armadura de Scalibus Sony y así pero una armadura original creada por coño, hermano vamos a darle a reiniciar porque está distraído haciendo otra cosa hola gracias, no importa vale a lo que voy uy ya vale no, me he comenzado otra vez y voy a tratar de explicar las cosas mientras juego si no, pues lo escribo después ¿por qué no me quiera la foto? gracias a menos de que me lo había desequipado sin querer si hay una puntada vamos, 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 vamos ya lo que decía eh, para el caballero negro hizo un concurso que consistía en... que al personaje de uno había que dibujar los estilos Calibur Sonic, con una armadura propia, con el arma que guste, y el diseñamiento de una espada el concurso está bien y demás, ningún problema a lo que voy eh... falta lo voy pidiendo mucho, pero... listo, métanse eh... básicamente consistía en eso, ahora lo que quiero hacer es un concurso con este juego, o sea, básicamente dibujar a su personaje estilo Dark Spin eh... pero, como se le va a hacer si Dark Spin es simplemente un Sonic morado, con unos anillos y unas rayas de la cosa pues yo uso un dibujo de Dark Spin Chon, y técnicamente se ve bastante... se ve como que tiene el estilo de Dark Spin, pero no es igual, igual, igual tiene su ligera variación sin exagerar con las líneas eh... desafío inmortal y desafío especial vamos a hacer desafío inmortal, ya que desafío especial es básicamente continuar con la historia ya ya eh... básicamente costaría de eso, dibujar a su personaje con estilo Dark Spin los primeros serían básicamente lo mismo que la vez pasada, un dibujo a mano para el tercer lugar, un dibujo en preset con color base eh... para el segundo y un full color total para el primero, que debo decir que el descaling que hice del primer lugar me encanta pero me encanta, me encanta, me encanta lástima que nunca supe si la ganadora lo vio, porque realmente el dibujo me quedó, pero que me fascina, de los mejores dibujos que he hecho hasta ahora básicamente porque el fondo queda muy bien, la armadura se ve, pero espectacular y son los detalles que le puse para que se viera parecido a lo de eh... lo del juego y quedó bastante bien me da, listo, fácil ya, hasta ahora es al menos un dibujo para alguien que es de los que más me encantan porque realmente quedó espectacular no sé si lo mostraré en el video posiblemente no, porque realmente muestra algo de Excalibur con... eh... esto básicamente no es como lo eficiente acaba de menos de 45 segundos esto ya es para otro momento, desafío especial, vamos que me apareciste antes vamos a buscar los huesos de la calle ya, esto va a tardarse posiblemente porque es encontrar posiblemente me hagan regresar a ciertas zonas y demás no sé, tal vez como era la hoja de Sinbad dale tengo uno de 5, dale no sé no 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 o era el arrobo pasemos de esto casi lo hago bien ¿y tú? que no te había visto antes 4 para atrás antes de que me vea usted para atrás antes de que me vea usted me queda bueno y básicamente de eso contamos el concurso que planeo hacer un ring necesito otro ring y es que lo vi 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 y y es que lo vi 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 aplicación. ¡Ah! Bueno, que quede ser así. Bueno, aquí tengo RIS, que es lo importante. Eh, me está sonando, creo que mi celular, y no sé por qué razón, motivo, circunstancia sea. Solo quiero salir de aquí. ¡Noooo! Ahí era. ¡Uhhh! Pensé que ya me moría ahí. ¡Ah! ¡Llego! No sé qué me habrá marcado. No, como no. Pero déjame avanzar. Gracias. Mi perfil en esta se llama Chobler, en mi personaje. Algunos ya los habrán. ¡Adiós! ¡Hola, Rayo! Detrás de este post. Así que, básicamente, si quieren participar y ganarse los premios, que daré el post, eh, más, eh, como esto, más explicativo luego, ya ahí en el, en la misma esta de Amino. Eh, pues básicamente, quédense en la cuenta y participen. Es un concurso de dibujo. Pulsa el botón 2 para recibir, al recibir daños, para que no te derroten. Recuperación. Recuperación cancelada. Nueva misión, nueva página. Nueva misión. 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 ¡It would take a miracle! ¡Leave it to me! ¡That's why I'm here, after all! ¡I see! ¡So then you are the legendary blue hedgehog! ¡A great curse has been placed upon you! ¡I can see in your eyes the grim fate that awaits you! ¡Hey! ¡Quit staring! ¡You're giving me the creeps! Hmm, I'm a bit hesitant to put this upon you, but I will tell you this. You can find the Eraser Jinn in his palace up in the sky. Show me that your part of this legend can come true. Thanks. Now it's time I make a legend for myself, then. Hold the White World Ring up to the palace gates and they will open. Okay, thanks for your help. I sense death approaching. I'll see you next time. ¡Oh, fuck! Bueno, aquí el DOOM DOOM. Devastación, derrota G2O6. Encontrar el Ojo. Y acá abajo no tenemos nada. Los Prologos. Especialmente el Prologos perdido y será para usar... La recuperación cancionada Vale Gente, lo vamos a dejar aquí Porque realmente no vale la pena Mantener por el momento, así que Ya están avisados, voy a hacer un concurso En Amino sobre Sonic y los Donidos Secretos Pues ya básicamente dibujar tu personaje Estilo Dogspin, ahí voy a ver Todos los comentarios cuando haga la publicación Que trataré de hacer hoy día, en la noche O ahí voy a ver, porque últimamente Me distraigo mucho, simplemente no me da Las ganas de escribir tanto Pero bueno, sin más Espero que les guste el video Y nos estaremos viendo en otra ocasión De mi parte, felices años para todos Yo no estuve aquí, no estuve en el video de ayer De Hold on Night, pero no importa Porque sufre a Polo Les deseo un feliz año a todos Y atentos, si es que están en Amino Y ven nuestros videos, porque voy a hacer el concurso Y los premios son buenos, al menos Para los que ya vieron el premio de Dios Nos vemos y adiós Yep Fuera